La clase. Por cierto, antes de empezar formalmente, tengo un par de comentarios que hacer sobre unas preguntas que se realizaron en la sesión anterior, a los cuales no dimos una respuesta del todo completa, pero creo que es importante decirlo. Entonces, este es un concepto que es importante, pero fallo en recordar, según yo ya lo habíamos discutido, pero creo que no a profundidad. Entonces, ¿todos aquí entendemos cuando nos hablan de histéresis? ¿Sí nos suena haber escuchado antes este concepto? Yo no, pero ya tengo recuerdo. No, no realmente. Sí, sí, adelante. Cuando mantiene un comportamiento aunque el estímulo ya no esté presente, creo que se comentó una vez. Sería algo así, similar, ¿no? Sí, en esencia. Ok, entonces, la vez pasada que habíamos visto biestabilidad, se había mencionado si eso tenía que ver con la histéresis, y la respuesta es que sí, casi por definición. Entonces, histéresis es un concepto interesante porque no surge en un contexto ni de sistemas dinámicos ni de electrofisiología, pero aún así, pues, encuentra su camino hasta nuestros temas. Y es algo que es muy característico de los sistemas biestables, multiestables en general. Entonces, si ustedes buscan literalmente la palabra histéresis en un diccionario, que posiblemente la encuentren, porque es una palabra en español y en inglés y en lo que quieran, tiene raíces psicológicas griegas. Histéresis quiere decir, básicamente por definición, dependencia de estados pasados. Dependencia. De estados pasados. Profe, ¿pero cuál es el tema de hoy? No se cansa de ver el título. Ahorita voy, es que ahorita quiero hablar más bien de lo que se dijo la semana anterior. Entonces, nada más déjenme retomar y luego empezamos la sesión de hoy. Entonces, ¿a qué nos referimos con dependencia de estados pasados? Depende del contexto en el que se hable, histéresis puede entenderse de distintas maneras. Y a como nosotros lo vamos a entender en sistemas dinámicos, es de la siguiente. Supongan ustedes que tienen un sistema biestable. Entonces, tienen por aquí un equilibrio estable. Y tienen, digamos, que por aquí arriba, un ciclo límite estable. Entonces, tengo ciertos comportamientos, tengo ciertas condiciones iniciales que soluciones, cuyas soluciones van a converger al punto estable. Y tengo ciertas condiciones iniciales cuyas soluciones van a converger al ciclo límite estable. Pero, si yo hago como que un corte, digámoslo así. Recuerden que estamos hablando en voltaje y en variable de recuperación. Entonces, tengo valores de voltaje que van a converger a distintas cosas. Y ese es el problema de los comportamientos histeréticos. Que, a fin de cuentas, mi sistema no está determinado únicamente por el valor de potencial de membrana, sino que también hay por ahí oculto una variable de recuperación que tiene que ver con los mecanismos internos de la neurona. Y aún así, yo tengo para un mismo valor de voltaje, para un mismo valor de potencial de membrana, dos comportamientos diferentes. Si yo grafico esto contra el tiempo, voy a tener entonces unas soluciones que inician con el mismo potencial de membrana, que podría ser un potencial de membrana más bien bajo. Y van a converger en el mismo, imagínense que empiezan el mismo potencial de membrana y al mismo tiempo, van a converger a un equilibrio estable. Pero esos mismos valores de potencial de membrana también podría ser que converjan a un ciclo límite estable. Entonces, esto podría ser un problema para nosotros. Porque para cosas que tienen esencialmente el mismo comportamiento inicial, tengo dos comportamientos distintos y eso no nos encanta. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo por debajo de esta situación? Que a fin de cuentas mi sistema no está únicamente determinado por el potencial de membrana, sino que hay una variable de recuperación. Es decir, que yo tengo ciertas cosas, déjenme lo dibujo de esta forma, más bien necesito colores de este lado. Entonces, tengo un cierto comportamiento que converge para el mismo valor de potencial de membrana, que converge al ciclo, digo, al punto de equilibrio, y otros valores del mismo potencial de membrana que convergen al ciclo límite estable. Entonces, lo que yo vería de un lado, es que tengo el mismo valor de potencial de membrana, que da una vuelta más o menos choncha, o sea, insisto que estos dos puntos, perdón, es que aquí no los marqué muy bien, tengo una condición inicial en naranja, que me da la solución en naranja, y tengo otra condición inicial en rojo, que me da la solución en rojo. Entonces, los dos tienen la misma primera entrada, lo que significa que los dos potenciales de membrana iniciales son iguales, solo que uno va a dar un salto más o menos choncho, y luego se va a converger a un equilibrio, y otro va a dar una vuelta un poco más sensata, y va a converger a un comportamiento periódico, a un ciclo límite estable. Entonces, aunque yo estoy aparentemente, en términos de mis mediciones, en términos de lo que yo estoy viendo cuando pica mi neurona y está midiendo las presiones de potencial de membrana, aunque parece que estas dos, que estas dos neuronas, que siguen el mismo patrón, evolucionan de manera distinta, la diferencia tiene que ver con sus mecanismos internos, que en este caso se agregan por medio de la variable de recuperación W. Entonces, si yo veo simplemente el potencial de membrana evolucionando con respecto del tiempo, no voy a tener claro por qué las dos neuronas que inician aparentemente con los mismos valores, con las mismas condiciones iniciales, evolucionan de manera cualitativamente diferente. Si yo lo veo en el plano fase, hay una diferencia clara. Tengo un comportamiento biestable, tengo cuencas de atracción diferentes que van a converger a estructuras estables distintas. Entonces, en ocasiones, la histeresis yo la tengo que entender como un algo que no estoy viendo, como que nada más me están mostrando una cara de mi sistema en completo. Hay otra variable que va a ser, que es de la que depende, que es de la que va a cambiar el que yo converja a una cosa o a otra. Y eso es importante en sistemas dinámicos en general. Cuando yo hago una reducción de dimensiones, cuando yo nada más estoy viendo una cara posible de toda una familia de diagramas distintos que puede representar a mi sistema, si yo nada más me quedo con una perspectiva, quizás no voy a entender de base qué es lo que está ocurriendo para poder explicar los distintos comportamientos que yo observo. Entonces, eso es una forma, una forma más o menos habitual de entender la histeresis cuando yo hablo de sistemas dinámicos en electrofisiología. Que posiblemente hay otra variable que yo no estoy viendo, que es la que determina la diferencia. Ciertamente, estas dos condiciones iniciales son distintas. No son exactamente el mismo punto. Tienen distinta altura en la variable de recuperación. No me importa el hecho que esto sea negativo. Esto no es relevante. El punto es que estas dos cosas son distintas. Y el hecho de que esta segunda entrada sea distinta es lo que me coloca en una cuenca de atracción, en la cuenca de atracción que converge al punto de equilibrio o en la cuenca de atracción de las cosas que convergen al sistema, digo, al ciclo límite estable. Entonces, el concepto de histeresis es algo que surge más bien en discusiones magnéticas, de electromagnetismo y en cuestiones químicas. Entonces, si ustedes buscan histeresis en general, van a encontrarlo en muchos contextos muy diversos y no siempre se interpreta de la misma manera. Pero la idea es que hay un algo, posiblemente, porque no estoy viendo la historia completa de mi evolución, que me está variando en cómo estoy convergiendo a un comportamiento o a otro. Entonces, es un concepto importante y que conviene tenerlo en mente, que es muy característico de los sistemas multiestables. No estoy viendo la historia completa y de ahí es que quizás me están surgiendo dudas de cómo es que las cosas están evolucionando. ¿Vale? Entonces, por si no había estado muy presente, tenía la ligera ilusión de que sí la habíamos visto, pero no a profundidad en todo caso. Mejor lo vemos bien. Entonces, esto es histéresis. Es una cosa que mencionar de la cosa pasada. Y otra cosa que se había mencionado, que se había hecho una pregunta sobre la potenciación de largo plazo. Y ahí no estaría, no estaría del todo convencido. O sea, a fin de cuentas, lo que estaríamos viendo en un sistema diestable que tiene un ciclo límite es que en efecto hay soluciones con comportamientos periódicos, bueno, con comportamientos cuasi periódicos, pero hasta donde he leído para hablar de potenciación de largo plazo también tendríamos que mencionar la interacción entre más neuronas. Es decir, de aquí si alguien quiere corregirme, porque mi conocimiento al respecto es un poco limitado, pero si alguien tiene mejor idea, igual se acepta. pero lo que yo leí y lo que yo entendí de potenciación a largo plazo es que tiene que haber una especie de reforzamiento entre distintas neuronas como para que hubiera, pues sí, para que hubiera una estabilidad en términos de comportamiento periódico. Entonces, como aquí estamos hablando de una sola neurona o parece ser el agregado de varias neuronas en una sola neurona, pues quizás no estamos cayendo en una situación tan encantadora. Podríamos justificar lo de otra forma, entonces no es un comportamiento que yo asocie directamente a este concepto de distabilidad porque no hay reforzamiento entre varias neuronas. No hemos visto modelos en redes como para aclararlo o para justificarlo de esa manera. Entonces, es una respuesta un poco pobre a la pregunta que se hizo, pero no sé si sea exactamente el caso. Entonces, sí, perdón por eso, no suena una respuesta muy satisfactoria, honestamente, pero siento que no se puede justificar fuertemente de esa manera. En fin, ahora sí, vamos a empezar con nuestra sesión y hoy vamos a ver bifurcaciones. Entonces, tengo que hacer un par de disclaimers antes de iniciar la clase como tal. El primer disclaimer es que bifurcaciones es un tema muy grande. Es un tema sobre el que hay escritos literalmente libros y de hecho tenemos una referencia importante en nuestro curso. Tenemos todo un libro de referencia acá por si ustedes quieren el más al respecto. Bifurcaciones es un tema que no es exclusivo, cosa que tiene que ver por la mayor parte con sistemas dinámicos, pero no es exclusivo de los sistemas dinámicos que nosotros estamos viendo ni de las aplicaciones que nosotros estamos viendo. De hecho, bueno, esto es por un lado y por otro lado Ishikiewicz, que ese sí es nuestro texto de referencia, tienen todo un capítulo dedicado a bifurcaciones. Entonces, son muchas, son muy importantes, hay varias formas de entenderlas y no vamos a poder claro verlo todo en una sola clase porque solamente vamos a dedicar esta clase a bifurcaciones. Entonces, el primer disclaimer es ese, es un tema choncho en general, por si les interesa y quieren desarrollar su proyecto de investigación al respecto, se vale. Tenemos todo el libro de Elgo Lubitsky por si les gusta y todo un capítulo de Ishikiewicz que sería lo más cercano. Esto es importante porque entonces es relevante dentro de la discusión electrofisiológica. hay varias bifurcaciones y no vamos a poder verlas todas el día de hoy pero sí son relevantes a evolución de potencial de membrana. Es el primer disclaimer. Y el segundo es que esta discusión se va a volver muy geométrica. Nos vamos a basarnos más bien en plano fase para entenderlas. No vamos a ver ejemplos en concreto, no nos vamos a echar a ver simulaciones porque son un poco innecesarias. Nos importa más bien la intuición geométrica de lo que estamos por discutir. Y pues espero que sea algo que les agrade y que no les pese demasiado porque cuando vimos de alguna forma esto el semestre pasado como que sí nos pareció un poco pesado, un poco complicado. Pero vamos a ver cómo nos va. Entonces. Pensemos antes que otra cosa en los sistemas uno-dimensionales que estamos acostumbrados a estudiar que son aquellos que se dibujan sobre la línea fase. Entonces determinamos nosotros una función y la diferencia importante entre esta función y mucho de lo que hemos visto antes es que vamos a declarar una dependencia paramétrica que si ustedes recuerdan se hacía por medio de esta notación. El hecho de que nosotros consideremos parámetros ya no es nuevo a nuestra discusión porque mucho de lo que vimos en clases anteriores que tiene que ver con el modelo de Hodgkin-Hocley con el modelo de Fissionagomo sabemos que si yo pongo parámetros distintos mi neurona puede evolucionar con comportamientos diferentes. Concretamente en el modelo de Fissionagomo nosotros variamos un parámetro que tenía que ver con la corriente aplicada y en Hodgkin-Hocley también podíamos variar parámetros que tenían que ver con las conductancias de cada corriente iónica. Entonces el hecho de que haya parámetros que modifiquen la manera en la que evoluciona mi potencial de membrana ya no es novedad. Vamos a analizar este caso en concreto primero. Este va a ser nuestro primer ejemplo. x cuadrada menos k ¿Sí? Entonces esto es una función de R en R tengo una sola variable dinámica que está siendo regulada por esta ley de evolución. La derivada de x punto bueno la derivada de x es decir x punto es igual a x cuadrada menos k lo que me dice que si yo tomo distintos valores de k posiblemente haya distintas formas de evolucionar. Entonces en este contexto k es parámetro y x es la variable dinámica que puede entenderse en muchos contextos como potencial de membrana pero pues no tiene por qué ser exclusivo variable dinámica. ¿Vale? Entonces quiero ver cómo evoluciona la x y va a todo depender de un parámetro k. Entonces cuando nosotros analizamos un sistema de este estilo un sistema que se dibuja sobre una línea fase lo primero que haríamos es por ejemplo buscar los equilibrios. Entonces nada más porque nos recuerden esto ¿Qué es lo que hacíamos para buscar los equilibrios de una dada función? ¿Alguien nos podría recordar esto rapidísimo? Mano alzada en acá. Sí, Isaac Chávez adelante. Es igualando a cero la derivada. Entonces si yo igualo esto a cero ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cómo despejan la x para decir dónde son los equilibrios? Rodrigo Mendoza adelante. Ah bueno ya no Rodrigo Mendoza Samantha Vázquez adelante. Ah bueno pues se pasa la k sumando entonces queda x cuadrada igual a k y ya después pues la raíz x igual a raíz cuadrada de k Sería como un mano en raíz de k ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Vale, muchas gracias. Ok, entonces el procedimiento es habitual ¿No? Busco equilibrios igual a cero e intento despejar pero ya tenemos esta experiencia y ya sabemos que las cosas a veces no son tan buenas como nos encantan entonces aquí tengo que preguntarle a todos si tienen algún problema con el procedimiento que yo estoy escribiendo Al parecer entonces concluyo que mi sistema tiene dos equilibrios ¿Esto es encantadoramente cierto independientemente del valor de la k que yo esté proponiendo? Juan Carlos Gómez adelante Pues me gustaría que no fuera negativa Ajá ¿Cuál es el problema con que la k sea negativa según mi procedimiento? Que me saldría un número imaginario Ajá Y como ustedes pueden recordar nuestras discusiones principalmente sobre los números reales No descartamos completamente los imaginarios pero eso solamente va a ocurrir cuando hable de eigenvalores y eigenvectores ¿No? La diferencia entre un nodo estable y un foco estable Pero ahorita vamos a ir para allá Entonces este procedimiento a mí me exige que la k no sea negativa ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la k es negativa estaría sacando números complejos y mi discusión en inicio es en los reales es todo dibujado sobre la recta real así que no tiene sentido hablar de valores propios imaginarios digo este no tiene sentido hablar de equilibrios imaginarios Entonces no sé si ustedes recuerdan esta discusión cuando empezamos a hablar de parámetros esto me decía que tengo que analizar al menos tres casos y de hecho sí quiero plantearlo en tres casos El primer caso es el más alegre que es cuando la k es positiva Si la k es positiva todo lo que hice antes tiene sentido x punto igual a cero si solo si x cuadrada menos k igual a cero si solo si x cuadrada igual a k si solo si x igual a más menos raíz de k lo cual tiene sentido porque estoy hablando de un número positivo entonces tengo dos puntos de equilibrio a saber x1 igual a raíz de k x1 igual a menos raíz de k y x2 igual a más raíz de k y una vez que yo conozco los equilibrios me encantaría saber qué es lo que ocurre con sus estabilidades para eso la clase pasada ya hemos visto que basta con sacar primera derivada e igualar y ver si es positivo o negativo entonces evaluaría la derivada de esta función es 2x entonces evalúo la derivada en x1 esto me da menos 2 raíz de k que es un número negativo y f' de x2 es más 2 raíz de k que es un número positivo entonces para estos valores de k para estos valores paramétricos de k k mayor a 0 tengo un punto de equilibrio con derivada negativa y un punto de equilibrio con derivada positiva entonces ¿qué concluyo sobre las estabilidades? los dos son instables los dos son instables uno estable uno instable ¿qué es lo que concluyo con este análisis? Ulises Alvanés adelante sí que pues el positivo es inestable y el negativo es estable entonces estoy hablando aquí de una fuente y en el de arriba estoy hablando de un sumidio si yo grafico la línea fase lo que voy a observar es que tengo un punto estable lo voy a rellenar es un punto gordito y un punto inestable que es positivo entonces las flechas van así las cosas van a converger al estable y se van a alejar del inestable y si yo analizo esto sería mi x1 y esto sería mi x2 y si yo analizo la evolución del potencial de membrana con respecto del tiempo bueno de la variable dinámica con respecto del tiempo lo que voy a ver es todo un punto ah perdón esta cosa es negativa entonces tengo una solución inestable una solución estable y voy a tener muchas soluciones que se alejan de la inestable y que van a terminar convergiendo al estable entonces esto sería x contra el t vale entonces esto es un primer caso cuando la k es un número positivo déjenme lo encierro porque es importante cuando la k es un número positivo yo tengo dos puntos de equilibrio bien distintos entre ellos si uno estable y uno inestable entonces alguien tiene alguna duda con este primer análisis voy a repetir como se hizo la gráfica es que ya me como dije la gráfica de x contra el tiempo si por favor si a ver tengo dos soluciones tengo dos puntos de equilibrio yo sé que los puntos de equilibrio corresponden a soluciones fijas a soluciones constantes del sistema entonces aquí tengo una altura x2 y aquí tengo una altura x1 yo sé que la solución en x1 atrae a otras soluciones tiene toda una cuenca de atracción definida entonces tengo muchas cosas que van a converger a x1 parece que todo lo que tenga condición inicial menor a x2 va a converger a x1 entonces aquello que esté por debajo de x2 va a evolucionar de tal forma que se pegue cada vez más al equilibrio que es x1 y lo que está debajo de x1 también lo que esté arriba de x2 tiene cara de que va a crecer y crecer y crecer hasta diverger entonces todo lo que empieza con condición inicial mayor x2 va a crecer a infinito ¿sí? entonces de ahí sale esta gracias no hay de que no hay de que muy bien ¿alguna otra pregunta con este primer caso? ¿todo queda claro en mi análisis de K positiva compañeros? ¿sí? Pat ¿le puedes subir tantitito? claro aquí estamos ahí por favor gracias tantito vale entonces las cosas tienen esta cara de cierta manera pero nos queda ver si sin importar el valor de K yo encuentro algo distinto entonces para allá vamos el siguiente caso naturalmente debe ser K igual a 0 y voy a intentar hacer un análisis similar hasta donde yo pueda la diferencia aquí es que la F me va a quedar simplemente X cuadrada entonces mi sistema en este caso como la K es igual a 0 se reduce únicamente a X punto igual a X cuadrada si yo busco los equilibrios de esto X punto va a ser 0 si solo si X cuadrada es igual a 0 si solo si X es igual a 0 es decir que a diferencia del caso anterior solamente encuentro un punto de equilibrio a saber a saber el punto X 0 igual a 0 si yo analizo la derivada otra vez me regresa 2X y si yo evalúo la derivada en X 0 me queda 2 por 0 que es 0 ahora ustedes recuerdan que es lo que querríamos decir que es lo que concluíamos cuando la derivada nos daba 0 mano alza adelante pues concluíamos que no se podía determinar cuál es la estabilidad de ese punto esperaríamos que fuera una silla pero no podemos confirmar ni negar nada la palabra silla no está mal empleada pero vimos otro nombre ahorita vamos para allá que eso va a ser lo que nos importa ok entonces esto es importante porque aquí el equilibrio la 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 linearización del equilibrio me da un 0 y esto lo vamos a retomar en unos minutos vale ahora como dijo su compañero nosotros no podemos concluir realmente cuando sea que la derivada me queda 0 pero aún así tengo forma de iniciar geométricamente entonces yo sé que este campo siempre es positivo excepto en el punto de equilibrio entonces por aquí tengo un equilibrio el cual todavía no le voy a dibujar la estabilidad y las flechas como siempre es positivo este campo las flechas siempre son crecientes porque la derivada siempre es positiva entonces si yo tuviera que concluir algo sobre convergencias diría que todo aquello que es menor que el punto de equilibrio va a converger al equilibrio y todo aquello que es mayor al equilibrio va a diverger eso significa si yo quisiera ser de alguna forma graciosito y creativo significa que este punto atrae de un lado y repele de otro eso lo voy a representar ahorita como un punto que está nada más relleno a la mitad como que lo que está relleno es lo que sí jala es la parte estable pero también tiene una parte inestable que repele y si yo me voy a la gráfica entonces voy a ver un único punto de equilibrio que lo voy a representar ahorita así las cosas que tienen condición inicial mayor a ese equilibrio van a diverger perdón así así no así no así y las cosas que tengan condición inicial menor a ese equilibrio van a converger al equilibrio ¿sí? ¿dónde podemos ver este comportamiento en los datos? ¿cómo, cómo? ¿dónde podemos ver ese comportamiento en el procedimiento? es que no lo no sería claro justamente el hecho de que esté sucediendo esto es más bien conclusión de mi análisis geométrico ¿por qué? porque la linealización no me da información útil ¿sí? cuando la derivada es cero yo no sé qué es lo que está ocurriendo esa es justamente la importancia es lo triste de ese teorema de Grover-Hartman porque hay un caso en el que yo no posto información ¿sí? entonces esto más bien es objeto de ver que mi campo siempre me queda mayor o igual a cero ¿vale? pues como esto es mayor o igual a cero es que concluyo que las soluciones son crecientes por lo tanto que converjo de un lado y que diverjo de otro ¿sí? entonces para este caso k igual a cero ¿hay alguna pregunta? ¿sí? ok perdón si mano alzada adelante sí profe entonces no podríamos decir si es una silla o lo que sea porque en realidad no tenemos información no a partir de la derivada otra vez si yo veo geométricamente sí tengo una conclusión son cosas que jalan de un lado y repelen de otro esto en más en más dimensiones se llama silla pero en una sola dimensión le dimos otro nombre ¿alguien recuerda? ¿cómo dijimos que se llamaban los puntos de equilibrio que jalaban de un lado y repelían de otro en el caso uno dimensional? Juan Carlos Gómez adelante perdón Sam levantó la mano y ya no ha participado entonces mejor no participó sí ya participé ah perdón gracias pues era un nodo le habíamos llamado nodo exactamente ¿vale? ok entonces es un nodo ¿sí? que este nodo otra vez esta es la parte rara porque nodo tiene otro significado en dos dimensiones superiores entonces por eso no es un nombre que nos encante más bien pero bueno es el nombre con el que se le conoce cuando nos acotamos en el contexto uno dimensional ok y el último caso es el K negativo doctor sí perdón adelante es que tenía una duda disculpen sí ¿cuál es la duda? es que no entendí cómo salió el dibujito bueno la gráfica o sea porque queda así sí sí ok entonces esto es análisis geométrico esto es cuando decíamos que las flechas nos llevaban a la derecha o a la izquierda lo que yo observo con este campo cuando yo caigo igual a cero me queda concretamente la derivada igual a x cuadrada entonces esto me va a determinar comportamientos crecientes ¿por qué? porque ustedes saben que x cuadrada es mayor a cero en básicamente todos los puntos el único punto en el que x cuadrada no es mayor a cero es cuando es igual a cero que es en cero que es el equilibrio entonces si yo me tomo una condición inicial por fuerza del sistema que yo estoy poniéndole aquí las flechas me van a llevar siempre a la derecha ¿por qué? porque la derivada es positiva lo que significa que mi función es creciente ¿esto es claro? sí sí lo que no entendí es como de al lado voy a hacer la traducción ¿sí? entonces las flechas siempre me llevan a la derecha lo que significa que mis funciones siempre van a ser crecientes entonces si yo me tomo una condición inicial que no sea la del equilibrio mi función va a crecer tengo dos casos en un caso tengo por arriba al equilibrio yo no puedo cruzarlo por el teorema de existencia y unicidad entonces no me queda más que seguir creciendo y acercarme cada vez más al equilibrio eso quiere decir a largo plazo que mi solución va a ser acotada y creciente entonces va a ser convergente porque no puede cruzar esta línea rosa así que va a terminar convergiendo al equilibrio si yo tengo mi condición inicial por arriba del equilibrio no tengo ningún otro equilibrio que me detenga por acá entonces esta condición va a crecer tanto como yo lo desee de ahí serán mis dos flechas un comportamiento convergente al equilibrio para las condiciones iniciales menores y un comportamiento divergente infinito para las condiciones iniciales mayores de ahí serán estos dos comportamientos colitativamente diferentes si queda ahora más claro entonces como estoy haciendo esta gráfica si ya gracias no hay de que muy bien este alguna otra pregunta hasta aquí entonces ojo tenemos un mismo sistema que hasta ahora me ha devuelto dos comportamientos diferentes para KAS para parámetros positivos yo tengo dos puntos de equilibrio tengo un inestable que me repele y un estable que me jala luego tengo para K igual a 0 no tengo dos equilibrios sino uno solo que me jala de un lado y que me repele del otro y el caso complementario es cuando la K es negativa vamos a ver si esto es diferente de alguna forma aquí aquí mi sistema me vuelve a quedar X punto igual a X cuadrada menos K ¿sí? y la diferencia importante con el caso anterior es que esto no me va a admitir ningún punto de equilibrio es decir que como K es negativa entonces menos K es positiva y cuando le sume X cuadrada va a ser con más razón un número positivo pero jamás va a ser igual a 0 esa es la diferencia importante que si bien el campo de arriba era siempre mayor o igual a 0 y era 0 en un punto en este en este tercer caso no hay ningún equilibrio porque esto siempre me queda estrictamente positivo entonces para toda X X cuadrada menos K es distinta de 0 por lo tanto no hay equilibrios que analizar esto es una diferencia bien importante con respecto del caso anterior entonces a diferencia del caso anterior no hay ningún tengo todas mis soluciones crecientes pero no hay ningún equilibrio que me detenga así que cuando yo grafique mis cosas voy a tener siempre flechas que crezcan y que diverjan porque en efecto no hay ninguna restricción sobre las alturas que yo puedo cruzar ¿sí? entonces esos son mis tres comportamientos distintos para un mismo sistema paramétrico es decir la única diferencia es piensenla otra vez hagan la analogía con la con la corriente aplicada que si yo aplico cierta corriente me da para generar dos equilibrios que si yo aplico otra cierta corriente me da para generar un único equilibrio y si yo aplico otra cierta corriente no me genera ningún equilibrio entonces es el mismo sistema pero con una pequeña diferencia paramétrica al caso positivo al caso negativo y al caso cero si ¿hay alguna pregunta hasta aquí? con las gráficas en concreto con las conclusiones que estoy intentando sacar ¿alguien tiene alguna duda compañeros? yo me perdí un poco en este último caso ¿cuál es la duda? sí porque estoy suponiendo entonces una K negativa pero luego hay menos K mayor a cero no entiendo esa parte ¿por qué? justamente a ver es porque mi campo es X cuadrada menos K entonces quiero ver qué conclusión puedo obtener al tener información que la K es negativa como la X cuadrada siempre es mayor o igual a cero y la K es negativa a un número que es mayor o igual a cero le estoy restando algo negativo y si yo estoy restando algo negativo lo que estoy haciendo es sumar algo positivo si estaríamos de acuerdo con esto ¿no? entonces ¿cuál es la conclusión? yo me perdí ahí no entiendo nada de ese último cálculo perdón rayos este a ver lo que quiero de lo que nos comenzamos es que si yo tengo X cuadrada y le resto un negativo si este si este K fuera menos 1 si este K fuera menos 2 si este K fuera menos 3 yo estaría a algo mayor o igual a cero le estaría restando algo estrictamente negativo entonces aquí como que habría una cancelación menos menos y terminaría sumando X cuadrada más algo más algo positivo y la conclusión ahí es que el campo siempre va a quedar positivo es decir que mis soluciones siempre van a tener un comportamiento creciente porque las derivadas siempre van a ser positivas eso es lo importante eso es lo que en lo que quiero capitalizar esencialmente entonces si esto es concreto si esto es menos 1 si esto es menos 2 si esto es menos 0.5 no importa lo que yo ponga voy a tener un menos menos que al final me queda más eso es el análisis de abajo que si la K es negativa la menos K es positiva y al sumarle con X cuadrada me queda un campo que es siempre positivo como siempre es positivo no admite ningún equilibrio y como siempre es positivo todas las soluciones van a ser crecientes porque las derivadas son positivas ese es mi análisis así es como yo estoy justificando dos como quien dice dos pájaros de un tiro aunque esa frase es animalista y deberíamos buscar cosas que no violenten otras formas de vida pero ese no es el punto ahorita el punto es que siempre estoy creciendo que a diferencia del caso dos no tengo ningún comportamiento que se quede fijo que se quede quieto no tengo ningún equilibrio ¿de acuerdo? sí, ya me quedo claro gracias no hay de qué mano alzada adelante ¿hay algún orden en que deba de analizar los parámetros? o sea esta bifurcación ¿debo de verla como dos puntos de equilibrio que después se unen uno solo y después ya no existe o lo puedo ver en el otro orden de que no hay punto de equilibrio y de repente surge uno y luego se separen dos el estándar es de menor a mayor entonces no es por fijarse en los puntos de equilibrio sino que el parámetro lo vas a analizar de lo menos a lo más entonces de hecho debía haber hecho mi análisis al revés tuve que haber empezado con los negativos luego el 0 y luego los positivos pero ahorita voy a hablar al respecto ¿de acuerdo? gracias perfecto ok entonces es el mismo sistema si ustedes quieren pensar que esa K tiene que ver con una corriente aplicada pues igual y es mejor porque me está diciendo que yo tengo esta es la conclusión yo tengo una cierta variable de control puedo pensarlo así en mi sistema y según yo cambie el valor de esa variable de control mis comportamientos van a ser distintos hay un caso que en concreto yo no estoy generando ningún equilibrio entonces eso es importante para nosotros porque en mi neurona no estaría habiendo un reposo lo cual si ustedes lo piensan no tiene mucho sentido pero ese no es el punto ahorita entonces estos son mis tres comportamientos tengo equilibrio que jala y equilibrio que repele que luego cambia a ser un único equilibrio que jala de un lado y repele el otro y que después ya no hay tal equilibrio ¿sí? si lo veo en un sentido dinámico y aquí me encanta la palabra dinámico porque no solamente estoy viendo evolucionar las x sino que pienso que la k está variando lo que estaría pasando es lo siguiente si yo lo veo si yo leo esta historia de arriba para abajo tengo dos puntos de equilibrio ahora estos puntos de equilibrio yo sé concretamente quiénes son son menos raíz de k y más raíz de k entonces esto es importante conforme la k se hace cada vez o sea yo empiezo con k positiva y conforme yo decremento el valor de k estos dos puntos de equilibrio se van a acercar cada vez más entre ellos ¿por qué? porque si k es cada vez menor la raíz también es cada vez menor entonces la raíz se está acercando cada vez más a cero entonces decremento k estos dos puntos se acercan y se acercan y se acercan y se acercan hasta un valor importante en el que son el mismo en el que estos dos puntos colisionan y se vuelven uno solo suena tú y yo somos uno mismo de timbiriche de fondo y espero que no me tienen el en vivo por esto entonces estos dos puntos son uno mismo wow y ahora ya están aquí cerca sí están aquí juntos este punto de alguna forma mezcla las estabilidades de los dos anteriores de los dos que le precedían entonces tengo estos dos puntos que jalaban de un lado y que repelían del otro y ese comportamiento sobrevive este punto nuevo jala de un lado y repele del otro pero este punto no tiene mucha vida de frente de él y en cuanto yo decremento un poco más el valor ya no hay equilibrio entonces ¿qué pasó? en esta historia dinámica puedo entender que lo que ocurrió es que tengo dos puntos de equilibrio que se acercan que chocan y que se aniquilan esa es la palabra matemáticamente correcta se aniquilan y no hay ningún punto de equilibrio de espacio ¿de acuerdo? esa es la historia dinámica por eso me conviene dibujar la línea fácil si yo veo estos dos estos dibujos de voltaje contra tiempo como que es un poco más difícil de entenderlo pero en términos dinámicos los puntos de equilibrio también están cambiando son funciones del parámetro que chocan y que se aniquilan para ciertos valores este comportamiento va a tener un nombre importante que revaloramos más adelante pero esa es la historia de este sistema recuerden que todo esto fue analizar el mismo sistema para entender que hay comportamientos diferentes para acá positiva para acá igual a 0 y para acá negativa el nombre que recibe un comportamiento así que yo tengo dos equilibrios de estabilidades diferentes que chocan para mezclar sus estabilidades y que al siguiente momento se aniquila va a tener un nombre especial y le vamos a llamar silla nodo luego hablamos más al respecto de por qué este nombre es importante vale entonces es una especie de comportamiento en donde yo tengo dos equilibrios de estabilidades contrarias que se van a acercar conforme yo vario un valor conforme yo este sí cambio un valor paramétrico que se hace en uno mismo y que al siguiente instante desaparece ¿sí? se aniquilan los dos chocan y no sobreviven nadie tras esa colisión ¿de acuerdo? entonces esto es un cierto comportamiento importante para nosotros y luego veremos por qué ¿vale? ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿dudas con este primer ejemplo compañeros? ¿no? si nos sentimos cómodos o sea si entendemos cuál es la la cosa que queremos estudiar en este caso que yo tengo un mismo sistema que conforme yo vario el valor del parámetro me da comportamientos diferentes ese es el objetivo esa es la cosa que quiero subrayar tengo un mismo sistema tengo derecho a variar un parámetro y para distintos valores del parámetro tengo comportamientos acentuicos diferentes en uno ni siquiera tengo equilibrios en un caso de estos parámetros ni siquiera tengo ningún equilibrio que pueda estudiar mano alzada adelante gracias pero entonces siempre se va a ver en este sentido porque primero a mi compañero Juan Carlos le había dicho que lo tuvimos que haber analizado del menos al más pero en realidad ahorita con la interpretación que le dimos lo vimos al revés pero se puede ver al revés como de ah es que era un único no primero no había nada luego había un único equilibrio y este equilibrio se volvió dos equilibrios ¿se puede ver en ese otro sentido o no? sí también es una historia un poco más crecionista ¿no? primero no había nada y de pronto se hizo la luz funciona así sí 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 es que es un poco más o sea ustedes pueden hacer los dos juegos y de hecho es un juego divertido pueden interpretar de un lado y para el otro lo que pasa aquí si yo intento analizar de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba me va a quedar un poco distinta la interpretación porque es como en el principio no había nada pero las flechas de aquí en medio se hacen cada vez más débiles eso es lo que no sé estoy muy chido en mi dibujo porque aquí la evolución es x cuadrada menos k el mínimo de esta función se alcanza en cero entonces las flechas en cero siempre son más débiles que las flechas lejanas a cero y conforme yo incremento el valor de k este valor de la flecha mínima se hace cada vez menor y menor y menor entonces voy a tener flechas muy grandes en los extremos y flechas muy chiquitas conforme yo me acerque al cero hasta que esas flechas chiquitas se cansan lo suficiente como para generar un equilibrio las flechas de los extremos siguen siendo muy grandes pero aquí en vez de generar una flecha positiva se hace un punto porque tengo derivado a cero yo tengo este valor de cero y después este punto se separa en estos dos entonces yo creo que esta historia de que tengo una sola cosa que se separa en dos es un poco más creacionista y difícil de interpretar a nuestro juicio que la historia contraria entonces luego voy a decir por qué se analizan de menores a mayores nada más denme un chance para esa historia pero eso es lo que ese es el objetivo yo puedo en principio yo puedo interpretar de un lado y del otro pero cuestión de gustos si ustedes prefieren que dos cosas choquen y se aniquilen para no dejar nada es su perspectiva o si ustedes prefieren pensar que de la nada surgió algo y de ese algo surgieron dos cosas esa también puede ser otra perspectiva lo que ustedes prefieren como a ustedes les quede más divertido contárselo a sus seres queridos o a su abuelita o a quienes les quieran contar sus conocimientos y sistemas dinámicos en fin ¿alguna otra pregunta con este primer ejemplo compañeros? ¿vamos chido? ¿vamos sensato? ¿sí? ¿no? ¿sí vamos? ¿alguien dice que vamos? chale no suenan muy convencidos pero yo espero que no nos perdamos más ok entonces otro ejemplo ahora consideremos este otro sistema paramétrico aquí los convenios de la historia son los parámetros en esta discusión en esta clase entonces esta f de x va a ser menos x cúbica más kx ¿de acuerdo? y voy a plantar el sistema en ecuaciones diferenciales x punto igual a menos x cúbica más kx ahora si yo me lanzo derecho a calcular los equilibrios pues igualo esto a cero x punto igual a cero si solo si menos x cúbica más kx igual a cero si solo si puedo factorizar una x del otro lado entonces me queda menos x cuadrada más k igual a cero si solo si x igual a cero o x cuadrada igual a k queda aquí querría aplicar raíz cuadrada x igual a cero o x igual a más menos raíz de k pero me enfrento al mismo problema porque intento sacarle una raíz cuadrada a un k entonces aquí necesitamos k mayor igual a cero y esto es lo que nosotros nos va a decir que hay casos y como hay casos sobre la existencia de los puntos críticos de los puntos de equilibrio perdón es que vamos a posiblemente ver que hay de fondo comportamientos cualitativamente diferentes entre distintos valores de k entonces otra vez planteo k mayor a cero entonces mi procedimiento válido mi procedimiento de antes es válido x punto igual a cero si solo si x igual a cero o x igual a más menos raíz de k entonces esto me genera tres puntos de equilibrio que van a ser el x cero igual a cero el x uno igual a menos raíz de k y el x dos igual a raíz de k y los tengo que analizar saco la derivada f prima de x va a ser en este para esta función va a ser menos 3x cuadrada más k y evalúo entonces f prima de x en x cero perdón para estos tres puntos de equilibrio tengo primero un cero en cero este y esto me va a dar k para el x uno evalúo en 3x cuadrada me va a quedar menos 3 de menos raíz de k al cuadrado más k o no no un segundo perdón es que luego esta cosa se traba un momento un momento este creo que ya está ya perdón este ya estamos ok vale entonces si yo evalúo para este otro punto de equilibrio tengo estas dos cosas de acá esto me va a quedar menos 3 por k porque menos menos me da más y la raíz al cuadrado me da k más k y esto me va a dar menos 2k y la derivada en el x2 va a ser menos 3 raíz de k al cuadrado más k que con justa razón me da menos 3k más k y esto me va a dar menos 2k entonces cuando hacemos el juego geométrico identifico yo mis tres puntos y la pregunta es cuál es la estabilidad de cada uno y luego hago por supuesto la evolución de diagrama fase la evolución perdón de las cosas contra el tiempo entonces este es mi análisis para k positiva yo encontré tres puntos de equilibrio que se llaman 0 menos raíz de k raíz de k y cuando yo analizo sus derivadas me queda esto la derivada en el 0 me queda k la derivada en menos raíz de k me queda menos 2k y la derivada en más raíz de k me queda menos 2k entonces ¿qué interpretan ustedes compañeros? ¿qué puntos van a ser estables? ¿qué puntos van a ser inestables? en este caso para k mayor que 0 ¿alguien tiene alguna idea de entonces qué naturaleza tiene cada uno de mis puntos de equilibrio? ahí está todo dicho ¿no? ¿no? ¿todavía no? a ver mano alzada este ah los dos ya participaron este pero el último fue entonces Samantha Vázquez adelante bueno no sé bueno el primero va a ser fuente cuando x0 y cuando x1 pues no va a ser fuente va a ser este sumidero y cuando x2 va a ser sumidero también ok ¿por qué? pues en el caso de x0 porque van a ser va a ser positivo el resultado porque x mayor a 0 porque k mayor a 0 perdón porque k mayor a 0 ok y en el caso de x1 y x2 pues el resultado va a dar negativo porque se está multiplicando por el menos 2 en efecto ¿vale? entonces eso es lo que pasa aquí porque estoy suponiendo información del parámetro y esta información del parámetro también me está ayudando en determinar los signos de este resultado entonces como estoy en el caso k mayor a 0 la derivada del 0 me queda positiva eso lo hace una fuente y la derivada del x1 y el x2 que en ambos casos es la misma me queda menos 2k que es negativa entonces esto los hace sumideros vea una mano alzada adelante no yo nada más quería rellenar los circulitos bueno qué bonito a ver si vamos a rellenar los circulitos y adelante pues sí en x0 sería el relleno y en los otros dos sería vacío al revés porque los puntos rellenos son cuando yo tengo los puntos estables ah sí sí perdón sí entonces me queda este rellenito y este rellenito sí entonces tengo le puedo subir tantito claro que sí yo espero que eso sea suficiente entonces tengo una fuente y tengo dos sumideros ok mis flechas van a estar apuntando en dirección de mis puntos de equilibrio sí esto sería mi x1 mi x0 y mi x2 vale y si yo identifico las cosas en mi en mi evolución contra el tiempo tengo dos puntos de equilibrio estables esto es un sistema biestable por definición y tengo un punto de equilibrio inestable entonces las soluciones van a tener esta evolución me voy a alejar del equilibrio inestable y voy a converger al equilibrio estable sí dibujando lenguas vale ¿alguien alguien tiene alguna pregunta con este primer caso? si quedan claras mis conclusiones tengo dos puntos de equilibrio estables tengo un punto de equilibrio inestable y el hecho de que tenga estos dos estables y un inestable tiene que ver en más de un momento con que k sea mayor a 0 entonces esto lo uso tanto para determinar los puntos de equilibrio como para determinar sus estabilidades uso k mayor a 0 para concluir que el 0 es una fuente y que las dos raíces que encontré a los lados son sumideros son estables entonces ¿hay alguna pregunta hasta aquí? alguien dice que no los demás con este caso alguien dice no pero como con tres puntitos eso suena dubitativo lo que sea cualquier cosa que no quede del todo super chida avísenme recuerden esta era una conclusión que hicimos el semestre pasado que una forma sencilla una forma más amigable de hacer los análisis con parámetros es darles valores concretos entonces k mayor a 0 pueden pensarla como k igual a 1 pero mi objetivo va a ser un poco más allá de eso si o sea si ustedes analizan si ustedes ponen k igual a 1 en todo esto les va a quedar la misma conclusión les va a quedar más menos 1 les va a quedar 1 y menos 2 entonces como me queda 1 es positivo me queda fuente como me queda menos 2 menos 2 negativo me queda sumidero pues aquí la generalidad tiene que ver con que la k es mayor a 0 entonces si hay alguna pregunta cualquier duda avísenme por favor y lo vemos con un poco más de calma entonces ¿alguien tiene preguntas hasta aquí? ¿no? bueno ¿podemos continuar compañeros? ¿alguien dice que sí? ¿los demás todos están chidos? ¿les seguimos? vamos a seguirle entonces ok entonces ese fue el caso 1 k mayor a 0 ahora vamos al caso 2 k igual a 0 entonces ¿cuál es la diferencia ¿cuál es la diferencia importante del k igual a 0? que mi sistema se simplifica porque aquí mi x punto va a ser simplemente menos x cúbica x punto va a ser 0 únicamente cuando x cúbica sea 0 y esto ocurre si solo si x es igual a 0 por lo tanto tengo un x 0 igual a 0 punto de equilibrio mi derivada me queda 3x cuadrada como casi como antes me quedaría un menos k pero como la k igual a 0 entonces no la escribo porque estoy restando un 0 y la derivada en 0 me va a dar 3x0 al cuadrado que es igual a 0 entonces la derivada de este punto de equilibrio me da un 0 ¿sí? como yo tengo aquí un 0 no puedo concluir pero esta no conclusión va a ser muy importante ¿ok? porque observen ustedes lo que está a punto de pasar si yo analizo geométricamente mi solución perdón si yo analizo primero la línea fase tengo un punto de equilibrio que ahorita no puedo rellenar porque no sé si es estable o inestable pero pasa lo siguiente si yo empiezo con un número negativo si yo empiezo con un número negativo la regla de evolución es menos x cúbica así que si es negativo x cúbica es negativo y con un menos se vuelve el positivo entonces todas las cosas que están a la derecha digo a la izquierda del punto de equilibrio van a tener comportamiento creciente ¿sí? entonces déjenme escribo esto con calmita porque fue importante si x es negativa cuando la multiplico tres veces por ella misma me queda negativa y con un signo menos me queda positiva entonces la derivada se vuelve positiva y las soluciones de la izquierda son crecientes y si x es positiva la multiplico tres veces y me queda positiva y la multiplico por un menos y me queda negativa es decir que del otro lado las derivadas son negativas y por lo tanto las soluciones son decrecientes así que aunque aquí el criterio de la derivada me falló porque no puedo concluir nada más por la derivada que es lo que ocurre ciertamente si yo hago un análisis geométrico puedo demostrar que el punto de equilibrio es estable entonces por eso es que nosotros no podemos concluir que la derivada sea cero de inicio no me quiere decir que haya un nodo también puede ser que haya un punto estable o inestable eso significa no poder concluir significa que no hay una sola respuesta no es siempre no es siempre que la derivada cero pasa esto o esto o esto porque hay más casos dentro de una derivada cero pero ese realmente no es el punto ahorita entonces puedo a partir de mi análisis geométrico puedo demostrar que este punto de hecho va a ser un punto de atracción va a ser un punto estable entonces hay un rellenito y si yo hago mi evolución con respecto del tiempo mi x y mi t yo sé que aquí tengo un punto estable entonces las cosas con condición inicial mayor me van a llevar acá y las cosas con condición inicial mayor me van a llevar acá vale esto es interesante porque no nos estamos deteniendo ante el hecho de que nos da una derivada cero estoy analizando un poquito más para ver qué es lo que pasa como siempre no es posible no en todos los casos es posible hacer este análisis adicional pero ahorita que el sistema es más o menos sencillo pues aprovecho para hacerlo entonces déjenme hago el resumen caso 1 k mayor a cero tengo dos equilibrios estables y uno inestable estoy convergiendo en equilibrios estables caso 2 k igual a cero tengo un único equilibrio que por análisis de Grobman-Hartman yo no puedo concluir pero al verlo geométricamente puedo convencerme que se trata de un equilibrio estable y que tengo convergencia global ¿sí? porque no tengo más equilibrios que me impidan cruzar a llegar a él mano alzada adelante es coincidencia ¿verdad? que en ambos casos tienda un equilibrio estable o si tiene relación ahorita vamos a tomar alguna coincidencia no se sigue bueno no es en general que tenga siempre equilibrios estables ¿vale? vale gracias ok y el último caso que debería ser el interesante que de hecho es el más sencillo de todos k negativa ¿sí? aquí mi sistema es otra vez menos x cúbica menos kx y la derivada me va a quedar cero si solo si por cierto esto es un más perdón perdón por eso si solo si x por menos x cuadrada más k es igual a cero y lo que observo en este caso es importante observen ustedes que el segundo factor es negativo el segundo nada más ¿por qué? déjenme le hago un recuadrito entonces ¿qué es lo que pasa con este factor? si hago un análisis similar al anterior puedo ver lo siguiente si k es negativo entonces menos x cuadrada más k también es negativo porque le estoy restando algo todavía un segundo mejor abajo entonces si k es negativo entonces al restarle x cuadrada con más razón se vuelve negativo y en particular este factor va a ser siempre distinto de cero entonces para que el producto sea cero uno de los factores tuvo que haber sido cero pero como este factor jamás es cero que esto lo puedo hacer sacando raíces cuadradas y llegar a que tengo raíz de un número negativo contradicción también lo puedo ver así pero esto me va a ser si solo si la x es igual a cero entonces aquí tengo un único punto de equilibrio entonces déjenme lo escribo abajo con paréntesis si analizar el otro factor lo que tendría es menos x cuadrada más k igual a cero si solo si x cuadrada igual a k si solo si x igual a más menos raíz de k pero como la k es negativa esto no es un número real entonces este no es un número que me interese en mi análisis ¿sí? por lo tanto solo tengo un equilibrio a saber el cero y si analizo con derivadas la derivada en este caso me queda menos 3x cuadrada más k y si evalúo en el de equilibrio me queda simplemente k ¿sí? entonces ¿qué es lo que concluyo? ay perdón había una mano alzada perdón perdón no sé si había otra pregunta igual me fui de largo no hay duda de esa mano alzada perdón era la misma de hace rato ah está bien ok ok entonces todo bien ok entonces ahora sí última pregunta por ahora por este ejemplo tengo este análisis entonces ¿qué concluyo? mi punto de equilibrio es estable o inestable o ninguna de las anteriores María Navarrete adelante va a ser estable porque o sea es igual a k pero si k es negativa pues entonces sería negativo en efecto ¿de acuerdo? entonces la k en este caso y es lo importante otra vez a recordar que estoy usando la información sobre k también esto es menor a cero por información de caso y eso lo convierte en un equilibrio estable en un sumidero entonces se repite de alguna forma el mismo diagrama de arriba todo me está convergiendo al equilibrio y me queda todo un atractor global ¿sí? todo está convergiendo al mismo equilibrio ¿sí? entonces otra vez como 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 la buena palabra que usamos ahorita para describirlo tenemos que entenderlo como una coincidencia ¿sí? el hecho de que estos dos sistemas sean muy similares en el caso k igual a cero y k negativo ¿vale? entonces ¿quién nos quiere contar la historia? si yo analizo la dinamicidad de mis equilibrios para los tres casos positivos negativos cero ¿cómo la interpretarían? así como lo vimos antes que hubieron dos puntos que hubo dos puntos que se juntaban y que chocaron y que se aniquilaron ¿cuál sería la historia en este caso? entonces mis tres diagramas ahorita nada más me muevo tantito son este para el caso positivo digo ustedes lo tienen en su nota seguro es más fácil para ustedes entonces tienen este primer caso este segundo caso y este tercer caso entonces ¿alguien nos quiere contar la historia? Isaac Chávez adelante pues diría no es para contar la historia vamos a ver adelante cuéntanos la historia compañero por favor a ver si entendí pues entonces en un inicio tenemos dos puntos de equilibrio que se trata de ambos que son estables entonces las soluciones convergen así estos dos puntos pero después se encuentran y forman un solo punto de equilibrio que conserva las características de los dos previos que son estables y atraen las soluciones aquí no hay una aniquilación sino que siguen siendo estables el punto que se forma creo entonces en total tengo tres puntos nada más hay que tener en mente eso ¿sí? entonces tengo mis tres puntos los dos de los extremos son estables conforme decremento el parámetro de K positiva estos dos puntos se van a acercar cada vez más al tercero hasta que en un determinado momento paramétrico son el mismo punto que es el caso K igual a cero y este punto persiste para el para los valores negativos entonces si lo veo en el análisis contrario es un poco más interesante analizarlo porque tengo un solo punto que como que como que baila tantito ese punto que sigue siendo estable que sigue siendo estable pero en algún momento dice hay no mucha estabilidad y se parte en tres ¿sí? y aquí quien conserva la estabilidad son los dos de los extremos entonces son dos puntos extremos que chocan con un dos estables que chocan con un tercero estable para como que ensanduicharlo y para mantener estabilidad o bien si lo veo al revés es un solo punto estable que en algún momento decide tener un caso extremo de de disociación este así feo y se separa en otros tres este tiene una tiene un nombre específico y esto lo vamos a discutir pero antes de eso este en un ejemplo de neurona si este bueno no es que sea el voltaje más bien el voltaje sería la x la variable potencial membrana es la variable dinámica lo que hace k es un parámetro que en el caso anterior lo hemos entendido como alguna especie de de corriente aplicada entonces pueden pensarlo en términos de eso de una corriente aplicada aquí la k es un poco más difícil de interpretar porque lo que hace esta k es decir que tanta retroalimentación tiene la neurona sobre sí misma este es un factor de cuál es la cómo se dice en español clearance de liberación de limpieza un momento bueno se los dejo en inglés perdón perdón se me fue la palabra en español es horrible cuando pasa eso aclaramiento suena raro pero sí sería eso clearance es como aclaramiento es que tanto que tanto tarda algo bueno es eso es este como el potencial del momento inmediato anterior qué tanto está afectando qué tanto tarda en en limpiarse en vaciarse en vaciarse quizás la palabra quisiera vaciarse entonces la x es la que es el potencial de membrana y la k es un parámetro que puede tener que ver con corrientes aplicadas o con otras propiedades internas aquí de hecho si yo hiciera una analogía un poco más débil esta k tendría más que ver con una conductancia pero ahorita nos vamos a alejar de las interpretaciones fisiológicas tantito si me interesa más la forma geométrica de entenderlo luego regresaremos al análisis más interpretativo vale entonces esa es la historia tengo una variable que está evolucionando con estas reglas paramétricas y ahora los dos extremos estables chocan con el punto de equilibrio inestable y lo que sobrevive es el comportamiento estable este tipo de comportamiento en el que tengo dos puntos estables que chocan con un estable y preserve el estable tiene también un nombre en español lo conocemos como el tridente luego explicaremos bien por qué se llama tridente pero en inglés que es creo el amor más habitual de llamarle le le nombraremos pitchfork vale pero pues el nombre castellanamente sensible es tridente es el comportamiento tridente ¿vale? ok entonces este es el segundo caso bueno perdón un segundo ejemplo ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? preguntas con este ejemplo actual compañeros mano alzada adelante este entonces la definición de tridente es cuando dos puntos chocan y prevalece la estabilidad en total chocan tres eso es lo que caracteriza lo que caracteriza la pitchfork que son tres equilibrios los que interactúan ¿vale? ok ok vale y sí y para que sea pitchfork tiene que sobrevivir uno de ellos no se pueden aniquilar como en el caso de la silla nodo sino que chocan tres y sobrevive uno ¿vale? muy bien y perdón pero y si los tres que chocaran fueran inestables ¿cómo sería el resultado? recuerden discutimos la sesión anterior que no pueden haber no puede haber puntos consecutivos de la misma estabilidad que tiene que haber un algo que los separe ¿sí? tiene que haber un equilibrio intermedio entonces si yo tengo tres inestables forzosamente necesito dos estables entre ellos ¿sí? ¿queda claro esto? sí y si esos cinco chocaran a la vez y dejaran en cambio un punto de una cierta estabilidad sería un caso tendríamos que decirle también ser un tipo de pitchfork nada más que sea un pitchfork de cinco puntos en lugar de un pitchfork de tres puntos pero son digo son ejemplos que se pueden construir matemáticamente pero que son cada vez más difíciles de encontrar entonces digamos que vamos a quedarnos con este caso no sí se puede también y sí le llamaremos pitchfork ¿qué forma tan agresiva de interpretarlo a ver cómo como dos se dan ok supongo este sí ¿no? yo tenía una interpretación así que eran como como de esas babosas que luego ven en los videojuegos que las derrotan y se parten en varias entonces eran así como babosas que chocan en uno solo y que se hacen una super babosa esa es la super babosa entonces así yo lo interpreto siempre conviene que tengan ustedes sus interpretaciones para estas cosas ¿no? cada quien invente su interpretación y eso les va a ayudar a las cosas ok y voy a analizar un tercer caso el último caso relevante a los sistemas uno dimensionales entonces otro ejemplo el último que analizaremos a este detalle que es con f de xk igual a x cuadrada menos kx ¿sí? esta va a ser un comportamiento una evolución un poco diferente porque a diferencia de los ejemplos anteriores aquí la existencia de los equilibrios no va a estar condicionado a los valores paramétricos es decir casi siempre voy a tener el mismo número de equilibrios no va a haber equilibrios que desaparezcan pero hay que entender cuál es la diferencia entonces que es lo relevante de este sistema entonces si yo analizo los equilibrios si yo busco los equilibrios aquí tengo la derivada 0 esto va a ser cierto si solo si x cuadrada menos kx igual a 0 puedo factorizar para decir x por x menos k igual a 0 esto va a ocurrir si solo si x igual a 0 o x menos k igual a 0 y de ahí es que yo tengo mis dos equilibrios que son el x 0 igual a 0 y el x 1 igual a k si la derivada de mi función que por cierto me acabo de dar cuenta que se me olvidó escribir las dependencias de la derivada con k pero debería venir escrita esto me va a dar 2x menos k y ahí analizo la derivada en un caso en el 0 en el x 0 perdón me va a quedar menos k y la derivada en el otro caso en x 1 me va a quedar 2k menos k que es igual a k ¿sí? entonces ¿qué es lo que concluyo? ¿van a ser estables? ¿van a ser inestables? ¿ninguno de los anteriores? si nosotros escribimos las cosas hasta aquí ¿qué podemos decir entonces sobre la estabilidad de los dos puntos de equilibrio que encontré? ¿alguien tiene alguna idea? ¿sí? ¿sí? ¿qué concluyo sobre mis estabilidades compañeros? tendríamos uno el negativo sería pues aquí también estaríamos sobre lo mismo ¿no? sería un sumidero y una fuente podríamos llegar a esa conclusión ¿quién es el sumidero y quién es la fuente? el x 0 sería sumidero y x 1 sería fuente ¿por qué? por el signo por el signo ¿no? de la derivada pues es de la derivada ¿no? el signo el menos k y el k a ver manos alzadas Juan Carlos Gómez adelante suena que será una transcrítica porque puede ser oye 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 porque o sea el signo justamente si la k fuera positiva eso sería negativo y si la k fuera negativa eso sería positivo y lo mismo para el otro como el signo es positivo para la k si es positiva pues es positivo y sería inestable y si fuera negativa pues es negativo y sería estable entonces dependiendo del signo dependiendo de la k sería el punto de equilibrio estable o inestable ok entonces la respuesta es depende de la k ¿de acuerdo? ¿por qué? porque eso es precisamente lo que está pasando ciertamente estos dos tienen cara de ser de signos contrarios pero el signo no es simplemente el menos k si la k es negativa menos menos me da más si la k es negativa esto es negativo y si la k es negativa esto es positivo entonces nada más ojo con ese análisis no nos vayamos de frente no tiene que ver únicamente con que esta k tiene signo menos o más lo que importa es el valor de la derivada y para conocer el valor de la derivada necesito conocer el signo de k eso es lo que abre en este caso mis casos ¿sí? entonces es lo que estaba diciendo hace un momento no depende del valor de la k el que existan uno o varios lo que depende del valor de la k es la estabilidad de los puntos eso también va a ser un comportamiento diferente entonces permítanme hacer el análisis completo para el primer caso k positiva tengo mis dos puntos que es x0 igual a 0 y x1 igual a k la derivada en x0 me queda menos k y la derivada en x1 me queda k entonces en este caso en concreto ¿quién es el estable y quién es el inestable? Samantha Vázquez adelante pues el estable sería x0 y el inestable x1 ¿sí o no? ¿por qué? porque dado que la k es positiva sé que el menos k es un número negativo y el más k es un número positivo entonces este compa es estable y este compa de abajo es inestable caso 1 caso 2 k igual a 0 en este caso me queda solamente un punto porque mi sistema sería concretamente esto igual a x cuadrada entonces el equilibrio va a ser solamente cuando x cuadrada sea 0 que eso ocurre si solo si x es igual a 0 entonces aquí me queda un único equilibrio a saber el 0 y aquí la derivada me va a quedar únicamente 2x entonces la derivada en 0 me va a dar 0 que otra vez es algo que yo debo de pensar con más calmita este lo voy a dejar encerrado ese fue el caso 2 cuando k igual a 0 y el último caso que es cuando k negativa tengo otra vez mi sistema igual a x cuadrada menos kx menos kx dije y mis puntos de equilibrio vuelven a ser como antes el 0 y el k la diferencia es que cuando yo haga mi análisis de derivada la derivada aquí me va a quedar este 2k 2x menos k entonces la derivada en x0 vuelve a ser menos k pero como la k es negativa ahora esto me queda positivo y la derivada en x1 me queda pero como la k es negativa esto me queda negativo entonces ahora lo de arriba es inestable y lo de abajo es estable si entonces si yo dibujo mis líneas fase voy a ver algo así que esto es lo que me lo que interesa que veamos caso 1 caso 2 y caso 3 entonces en el caso 2 solo tengo un punto de equilibrio y aquí el sistema yo sé que me queda x cuadrada el sistema x cuadrada ya analizamos tengo cosas siempre crecientes así que tengo las flechas que me apuntan para acá todo el tiempo y esto va a ser un valor que jala de un lado y que repele de otro en el caso 1 cuando la k es positiva tengo 2 puntos de equilibrio pero conozco las estabilidades nada más que aquí déjenme un segundo conozco las estabilidades tengo aquí tengo mi 0 tengo mi k porque la k es positiva la k se encuentra a la derecha del 0 y yo sé que el 0 es un punto estable y que el k es un punto inestable entonces aquí las soluciones van a estar haciendo esto ¿sí? en el caso k igual a 0 tengo un solo punto que jala de un lado y repele del otro y cuando la k se vuelve negativa ahora el 0 es el inestable y la k es el estable entonces tengo cosas que jalan acá y que se alejan de 0 ¿sí? y si yo hiciera mis evoluciones contra el tiempo vería algo así observen que el 0 siempre es equilibrio pero el que el 0 sea equilibrio estable o inestable en efecto depende del valor de la k entonces para el primer caso el 0 es estable la k es inestable y mis soluciones van a estar haciendo esto van a estar alejándose del inestable y van a estar acercándose a 0 luego el 0 se vuelve estable de un lado e inestable del otro entonces las cosas menores a 0 van a converger a 0 y las cosas mayores a 0 van a diverger y para el último caso el 0 se volvió inestable la k se volvió estable el x2 el x1 se volvió estable y las cosas ahora van a estar convergiendo a k y alejándose de 0 ¿sí? entonces esa es la historia con este nuevo ejemplo las cosas van a converger o bien al 0 o al k pero a quien converjan va a depender del valor concreto de la k si la k es positiva se vuelve un punto inestable si la k es negativa se vuelve un punto estable ok perdí un poco porque al principio nosotros teníamos que x puntito era igual a 0 ¿no? y ahí fue que comenzamos a sacar al principio sí, estoy sacando los equilibrios sí ya con nuestros equilibrios lo que hacemos es ver los comportamientos dependiendo de k pero aquí k lo que uno tiene que estar pendiente es de de su valor ¿no? es decir de los signos pero ya sería más de análisis visual y pues directo es eso ¿no? pues no solo o sea ¿a qué nos referimos con análisis visual? perdón bueno pues que sí que uno ve que si la k es positiva menos por más va a dar más k entonces va a ser va a ser menos k en este caso y va a seguir siendo estable que es el contrario al de k k menor a 0 que sería menos por menos más entonces ya sería inestable sería eso ¿no? es lo único que hay que estar más pendiente en este caso en efecto así como en los casos anteriores dependíamos del signo de la k para la existencia de los equilibrios adicionales aquí depende del signo de la k para analizar estabilidades no le diría análisis visual le diría analisis formal pero está bien en el nombre no está el nombre mano alzada adelante sí me llamó la atención entonces está bien en los nodos que pongamos como oscurito la parte que atrae y sin rellenar la parte que no ah super gracias no hay de qué muy bien entonces ahora viene la pregunta ¿quién nos cuenta la historia? ¿cuál es la perspectiva dinámica de estos equilibrios? ¿qué es lo que está pasando que lo diferencia de los ejemplos anteriores? entonces ¿alguien nos quiere contar esta historia compañeros? este sí Luis Arturo adelante entonces sería tenemos uno que repele y uno que nos está acercando en un momento estos dos se fusionaron y combinaron sus dos cosas por decirlo así porque por un caso está atrayendo y por el otro está repeliendo y luego podría yo decirlo pero pues esto sería muy humano decirlo que uno se movió se volvieron a separar como si se hubiera movido en este caso el el que atrae y entonces otra vez vuelven a sus comportamientos de atraer y repeler nada más fusionaron y luego al separarse volvieron a tener sus comportamientos iniciales ok ahí nada más hay una pequeña nota que hacer pero esto es esto es mayoritariamente cierto entonces tengo un algo que se está moviendo contra otra cosa y que se separan y tienen comportamientos cada quien el suyo pero hay otra cosa que agregar sobre eso este Paulina García adelante bueno yo no sé si sea eso pero yo lo vería más como que la K está empujando al otro puntito como si fuera una pelotita de cricket o no sé algo así porque al final la K que era inestable o sea al final ya sé que el 0 es inestable pero es como una pelotita que se avienta y entonces la pelotita inestable queda al final en el centro bueno así lo veo yo pero no sé ok como algo estilo billar también empujas algo y empuja la otra cosa como un eclipse quizás el eclipse me genera también una cosa que decir entonces hay otro comentario sobre esto que es de hecho la perspectiva contraria a esta perspectiva como estilo cricket como estilo billar y tiene que ver con la estabilidad del 0 entonces el 0 cambia su estabilidad en esta historia entonces me conviene pensar como que siempre estoy hablando del mismo 0 y como que siempre estoy hablando del mismo valor de K si lo que pasa en el punto macabro en el que K y 0 son el mismo valor es que estos dos puntos y esta es la palabra intercambian su estabilidad es decir siempre tengo el equilibrio de 0 siempre tengo el equilibrio de K solo que en un cierto momento el 0 estable intercambia su estabilidad con el K inestable para volverse cero inestable y la K inestable intercambia su estabilidad con el 0 para volverse una K estable entonces siempre tengo el mismo punto K que está cambiando a lo largo de la línea como ustedes ya dijeron se junta choca con este y luego la K sobrevive como punto de equilibrio solo que con una estabilidad cambiada pasa de ser inestable a ser estable y lo mismo con el 0 el 0 está muy chido sin molestar a nadie y el 0 va a sufrir un cambio cuando le choca el K y va a intercambiar su estabilidad y en vez de ser un punto estable ahora va a ser un punto inestable ¿sí? entonces les conviene analizarlo de esta segunda manera se trata entonces de dos puntos que cada quien evoluciona con sus propias reglas que tienen sus propias estabilidades al inicio pero en algún momento chocan y después cada quien sigue evolucionando el 0 sigue siendo el 0 y el K sigue siendo K solo que el 0 de ser estable pasa a ser inestable y la K de ser inestable pasa a ser estable entonces este comportamiento también tiene su nombre y le vamos a llamar como ese nombre que nos estaban espoilando hace unos momentos transcrítico de hecho la palabra es en femenino porque también es una cuestión de género transcrítico entonces como ven alguien tiene algún ejemplo alguna duda en general con este ejemplo compañeros este está un poco más elevado yo creo no lo siento tan amigable como los anteriores pero siempre es cuestión de gustos entonces como ven todo chido yo tengo bueno nada más para afirmar entonces tridente sería que considera solo bueno conserva solamente una de las características del inicio y transcrítico sería que conserva ambas características del inicio sí sí tienen que sobrevivir ambos y tienen que intercambiar sus estabilidades eso es lo que define una transcrítica vale entonces tenemos tres comportamientos hasta ahora tengo dos que chocan y se aniquilan tres que chocan y sobreviven uno y dos que chocan y sobreviven ambos pero intercambian sus características en el que se aniquilaban tenían un nombre perdón sí yanodo ah ok cierto sí entonces esta es la parte en la que hago la pregunta que tuve que haber hecho al inicio pero con justa razón la hago al final ¿qué es una bifurcación compañeros? estos tres son claro ejemplos de bifurcación entonces la pregunta es ¿qué es una bifurcación? y es interesante porque es un concepto bastante complicado de definir pero entender es más intuitivo Evania Navarrete adelante pues o sea por los ejemplos entendería yo que es como el cambio de las condiciones de puntos de equilibrio dependiendo del valor de un parámetro algo así sí en efecto eso es lo que va a ser entonces una bifurcación de manera muy general y de manera muy intuitiva entendido de la manera intuitiva es el cambio de comportamientos cualitativos en un sistema dinámico cuando comportamientos cualitativos nos podemos referir a la existencia de estructuras estables puntos o ciclos límites según sea el caso o al cambio de los comportamientos de las estructuras estables por inestables entonces es una a nivel matemático es algo más o menos choncho no nos vamos a meter mucho en esa parte pero la interpretación si nos interesa entonces en general una bifurcación es el cambio cualitativo de la evolución de un sistema frente a variaciones de uno o más parámetros todos estos ejemplos han tenido un solo parámetro pero ustedes saben que un mismo sistema puede tener más de un parámetro que regula distintas cosas y si yo valio varios parámetros y con esos parámetros obtengo otro comportamiento cualitativo eso también va a contar como una bifurcación entonces uno o más parámetros y para no hacer un ejemplo demasiado lejano nosotros siempre podemos pensar en Fitsunagumo bueno de hecho en Hodgkin-Hoxley en Hodgkin-Hoxley lo que pasaba es que para ciertos valores de potencial de membrana yo tenía un reposo para ciertos valores de corriente aplicada igual a cero tenía un reposo en voltaje contra tiempo y para valores mayores de corriente aplicada mayores a 5 puntos tantos tenía un pico bueno tenía un comportamiento periódico entonces esto es I es igual a 10 quizás voltaje contra tiempo ¿sí? y como yo tengo una diferencia cualitativa entre la forma en que evoluciona el sistema en concreto es que yo aquí estoy afirmando que ocurre una bifurcación entonces los cambios cualitativos en la evolución de las soluciones de un sistema frente a variaciones paramétricas es lo que conocemos como bifurcación ¿sí? en el caso de Fitsiunagumo esto fue en Hodgkin-Hoxley en el caso de Fitsiunagumo que es un sistema dos dimensional tenemos un poco más de control sobre la forma en la que cambian las soluciones por ejemplo por ejemplo en Fitsiunagumo tenemos estos tres comportamientos si ustedes recuerdan tenía mi seroclina tal tenía mi otra seroclina y este comportamiento las soluciones se iban a pegar a un punto fijo que era un reposo si yo cambiaba la pendiente y la posición de esa recta podía encontrar otro comportamiento cualitativamente diferente en donde yo no alcanzaba a chocar con el equilibrio y entraba en un ciclo límite esto también es una alfurcación porque estoy cambiando un parámetro que tiene que ver con la posición de esta recta para ahora generar un ciclo límite y otra posibilidad en esta misma historia es cambiar todavía más la posición de esa recta para generar tres puntos de equilibrio ¿sí? un punto de equilibrio estable que va a estar hasta acá un punto inestable que va a estar acá y otro punto acá ¿no? entonces aquí voy a tener un comportamiento biestable en el que unas cosas me van a estar convergiendo a este ciclo límite digo a este punto de equilibrio y otras cosas me van a estar convergiendo a este otro punto de equilibrio y tengo un punto inestable entre los dos entonces esto es un ejemplo estos dos son ejemplos pues ya en un nivel fisiológico de por qué nos importa analizar bifurcaciones porque la gran enseñanza es que yo no tengo una variación completa yo no tengo parámetros robustos para los mismos comportamientos si yo cambio los valores de mis parámetros puede ser que mi neurona evolucione de distintas maneras que no van a ser análogas entre ellas entonces si yo tengo ciertos valores paramétricos y estoy buscando un ciclo límite un comportamiento periódico sostenido igual y nunca lo encuentro porque el sistema no me lo permite pero si yo cambio ciertos parámetros adecuados los parámetros justos en el momento justo yo voy a poder quizás generar un ciclo límite y si los cambio de más quizás rompa ese ciclo límite y encuentre otras estructuras estables entonces esa es la gran moraleja que yo creo que no tiene mucha ciencia decirlo de esta manera si yo tengo ciertos conjuntos paramétricos posiblemente entre ellos no genere los mismos comportamientos a largo plazo el punto concreto en el que paso de un comportamiento a otro es lo que yo conozco como bifurcación pues por eso son relevantes en nuestro contexto porque si yo empiezo a intentar hacer ajuste paramétrico para un modelo y yo veo un comportamiento que no corresponde a lo que yo había estudiado en un inicio puede ser que se deba a que mi mismo modelo mi misma forma de proponer el modelo matemático sea sujeta a poca robustez en mis parámetros y eso me puede decir que estoy cerca de una bifurcación eso lo analizo matemáticamente con teoría de bifurcaciones de la cual no hablaremos mucho como tal pero si nos importa analizar los ejemplos en concreto cuáles son las bifurcaciones relevantes a los sistemas neurofisiológicos y por esto es que Shikievich tiene todo un capítulo dedicado a bifurcaciones porque hay al menos nueve o diez bifurcaciones que son relevantes a los contextos electrofisiológicos ¿vale? entonces estas cosas que yo encerré en recuadros antes son los nombres de las bifurcaciones cuando yo tengo dos puntos de equilibrio que chocan y se aniquilan vamos a decir que estoy frente a una bifurcación sillanodo que es la bifurcación más básica y más elemental que vamos a estudiar luego tenemos tres puntos de equilibrio que chocan y que se juntan en uno solo a esta bifurcación le voy a llamar la bifurcación del tridente o bifurcación pitchfork y la última de ellas es una bifurcación en la que tengo dos puntos de equilibrio que chocan e intercambian sus estabilidades a la que llamo la bifurcación transcrítica estos son los tres ejemplos más elementales de bifurcaciones y son los tres ejemplos dentro de un mar gigantesco de bifurcaciones posibles las que más nos van a estudiar las que más nos van a interesar de hecho son las bifurcaciones que tienen que ver con el modelo oficinagumo porque son las que más tenemos control el modelo oficinagumo es relevante en sentido electrofisiológico y es un sistema bidimensional entonces también podremos asociarlas claro que ahorita no he pasado esto porque no hemos hablado per se de cómo se ven las bifurcaciones en el plano que si en el en el sistema uno dimensional son aquí ya son medio complicadas de entender pues en un sistema dos dimensional pues tantito peor pero vamos para allá entonces esto es una bifurcación es el cambio cualitativo frente a variaciones paramétricas y hay de varios tipos hay de varios sabores hasta ahora hemos estudiado tres que son importantes la silla nodo que es la aniquilación de dos puntos de estabilidades distintas el tridente que es la supervivencia de un solo punto y la aniquilación de los dos quizás podemos entenderlo así y la transcrítica que es el intercambio de dos estabilidades estos son tres dentro de un mar de bifurcaciones no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta aquí de manera general si queda claro entonces que es una bifurcación y por qué me interesa estudiarlas preguntas compañeros estuvo buena la clase debo de decir mándame de estuvo buena la clase debo de decir ah está bien solo que todavía no hemos terminado me falta ver una cosa y ya ¿de acuerdo? no sé pero lo entendí ah está bien eso es muy eso es muy importante mientras no nos sintamos horriblemente perdidos vamos muy chido ok entonces quiero terminar con algo que va a ser un poco duro pero de cierta forma resume lo que está sucediendo en cada una de estas bifurcaciones entonces para ahí es analizar las variaciones paramétricas en ocasiones empleamos los y aquí viene lo rudo diagramas de bifurcación no sé no sé si ya han tenido antes experiencia con diagramas de bifurcación pero lo que hace un diagrama de bifurcación es intentar resumir en una sola imagen lo que yo estoy observando en estas tres imágenes distintas en cada caso entonces por ejemplo quiero resumir el hecho de que en la bifurcación de silla nodo tengo dos puntos de equilibrio que en algún momento chocan y desaparecen o al revés que tengo un sistema sin equilibrios que de pronto exhibe uno y este un solo equilibrio que no es estable que no es robusto se divide en dos entonces ¿cómo le hago para resumir la información de la bifurcación de silla nodo en una sola imagen? y la respuesta es por medio de un diagrama de bifurcación entonces lo que van a ver ustedes en un diagrama de bifurcación es un estilo de gráfica que quizás no nos conviene llamarlo gráfica donde generamos dos curvas en una curva está el parámetro k que yo estoy variando en uno de los ejes perdón está el parámetro k que yo estoy variando y en el otro de los ejes mide los equilibrios a este otro eje le voy a llamar x asterisco ¿sí? entonces en el caso de la silla nodo yo sé que tengo dos equilibrios para valores k mayor a 0 en k menor a 0 yo no tengo nada entonces de este lado no voy a ubicar ningún equilibrio para k igual a 0 yo sé que se generan se genera un solo equilibrio que es un nodo así que aquí voy a dibujar un equilibrio que la mitad está rellena y la otra mitad no lo está estos dibujos son los que representan de hecho mis bifurcaciones y para k mayores a 0 yo sé que tengo un equilibrio estable esperen aquí cuál dibujé primero aquí ah el estable es el de abajo tengo un equilibrio inestable y tengo un equilibrio estable entonces lo que representa cada uno de estos puntos es el equilibrio en concreto entonces para k mayor a 0 yo sé que tengo una x1 que es menos raíz de k que es mi equilibrio estable y tengo una x2 que es mi más raíz de k que es el equilibrio inestable entonces represento mi equilibrio inestable por medio de una línea punteada y represento mi equilibrio estable por medio de una línea sólida y esto es el diagrama de bifurcación que resume lo que está ocurriendo en la bifurcación si ya no entonces ¿cómo leo este diagrama de bifurcación? que para valores paramétricos de k negativa no existe ningún punto de equilibrio para el valor k igual a 0 existe un equilibrio que es el nodo y para valores de k mayor a 0 tengo un equilibrio inestable y un equilibrio estable entonces este es el diagrama de bifurcación para la silla no antes de pasar a dudas el diagrama de bifurcación para la pitchfork se vería así ah ¿por qué no quieres? ya gracias el diagrama para la pitchfork se vería así para valores de k negativo tengo un único equilibrio estable ¿sí? luego en 0 ese equilibrio sigue siendo estable así que aquí tengo que dibujar todavía una bola y en el siguiente momento para k mayor a 0 tengo dos equilibrios estables que son los extremos y el 0 se vuelve un equilibrio inestable entonces por eso es que la pitchfork se llama pitchfork ¿sí? porque genera un tridente tiene tiene un solo estable que después se divide en dos estables y un inestable entonces otra vez tengo mi eje de los equilibrios y mi eje de la k entonces para valores de k negativos tengo un único equilibrio estable y para valores de k positivos tengo dos equilibrios estables y un inestable para el 0 tengo un único equilibrio estable y este sería el diagrama de bifurcación que resume qué es lo que ocurre en el caso del tridente en el caso del pitchfork ¿sí? entonces ¿alguien tiene alguna pregunta con mis dos diagramas hasta el momento? ¿sí queda claro cómo estoy leyendo cómo estoy dibujando mis diagramas de bifurcación? tengo mi silla nodo y tengo mi equilibrio estable ¿no? estos dos se juntan se aniquilan entonces del lado acá no leo ningún punto de equilibrio y de este otro lado leo dos aquí tengo un equilibrio estable que se divide en tres entonces nada más para terminar y para ver que todas las cosas salieron como debían salir vamos a intentar esto alguien me ayuda a dibujar el diagrama de bifurcación de la transcrítica a ver a Cel adelante podría ser como un espejo pero con la silla nodo ok sí va a tener que ver ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué diríamos que es más o menos como una silla nodo reflejada? porque tenemos un comportamiento inestable y otro estable que en el centro pasan y se hace uno solo que es inestable bueno repele y atrae también y el reflejo pues va a ser porque considera las mismas características entonces pues bueno no sé si no no tendría por qué estar invertido pero ok de hecho sí tendría que estar invertido que es lo que voy a hacer entonces ¿por qué? porque si ustedes recuerdan de la transcrítica tengo primero el cero como estable entonces primero dibujo el cero como estable el cero que siempre es cero tengo el mismo punto de equilibrio que es el cero y luego tengo el punto de equilibrio K que es inestable entonces primero dibujo así y luego después de la bifurcación el cero es el inestable y la K es el estable entonces esto sería mi infurcación transcrítica ¿sí? tengo entonces déjenme borro la línea de la línea blanca porque creo que no me ayuda a visualizar tengo entonces mi equilibrio x cero igual a cero que lo tengo de ambos lados mi x cero igual a cero y mi x cero igual a cero entonces recuerden que la altura lo que me representa el eje y es el valor de mi punto crítico entonces mi valor en un caso es el cero y la K y del otro lado es el cero y la K entonces tengo mi x cero mi x uno mi x uno igual a cada un lado y otra vez mi x uno igual a cada otro lado solo que la diferencia es que intercambio de estabilidad entonces el cero es estable y luego inestable y luego el uno es estable y luego inestable inestable y luego estable ¿sí? entonces esas son perdón me pasé tanto pero ya terminamos el día de hoy entonces esto es de lo que estaremos hablando mañana yo espero que sea chido para todos si alguien tiene alguna duda nos podemos quedar a resolverla pero vamos a retomar desde aquí la clase de mañana vamos a hablar vamos a hablar de las bifurcaciones en el plano y de cómo las estudiamos entonces ¿puedes subir un poquito? sí así se ve bueno entonces hasta luego a todos mucha suerte nos vemos mañana chao mañana Gracias.